Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río No tenemos frío, no tenemos miedo y claro, alza el destino Desde Missy en el Perú hasta Belén en el Brasil Tu cauce es toda la luz, pa' nosotros nietos del maíz putumayo Buena minera, Belomonte, Buena Tereza, alzando el grito americano Apoyo al pueblo originario El llamado del caracol resuena en nuestro corazón Por el agua, por la tierra, por la humanidad entera Razo con la vida, cultura de paz Amazonas, medicina en nuestro cambio y desgracia Unido Chachala, por Madre Amazonas Ama Amazonas, esperanza última, selva tropical Ama Amazonas, movimiento río, alumbrado humanidad Nuestro grito deja aguar, la ambición debe callar Vuela alto, guacamayo, nuestro pueblo está sembrando Canto revolucionario, gritando por la creación Tejiendo pensamiento, los niños siguen riendo La conciencia es el mal, a donde llegan el movimiento ¿Quién podrá cuestionar la verdad del amor que tú nos das? Van de tierra a brochar Tus hijos sabremos de cuidar, habremos de orar El Amazonas, esperanza última, selva tropical Ama Amazonas, movimiento río, alumbrado humanidad El águila y el cóndor van volando en paz y unidad El Amazonas no se vende, nuestra tierra se defiende Tantos por la vida, cultura de paz Este es nuestro tiempo, sanación universal ¡Ajó, ajó, ajó! ¡Ajó, ajó! ¡Enlaje! Ama Amazonas, esperanza última, selva tropical Ama Amazonas, movimiento río, alumbrado humanidad Desde los andes me vine volando Mi pueblo mirando, culturas sonando Guerrero luchando, la tierra salvando Música viajando, mentes despertando Y vamos a regresar para su pinche La selva respira, América entera La gente unida no será vencida Nuestra melodía siempre estará viva Deja que te abrace la montaña Deja que florezca el agua Extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga Territorio de esperanza Defendamos nuestra casa Madrecita, madre tierra, en Amazonas no se trata Ama Amazonas, esperanza última, selva tropical Ama Amazonas, movimiento río, alumbrado humanidad Ama Amazonas, esperanza última, selva tropical Ama Amazonas, movimiento río, alumbrado humanidad Música Batiendo corazón, batiendo, batiendo corazón Baciendo la lírica con sentimientos y por el Música 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 Música